El secretario de Inteligencia explicó una demostración acabada de la forma de evadir y de dejar en los expedientes una suerte de garantía de que se llevaba gestión adelante, en la cual se decían entre el fiscal Nisman y él más o menos que se está funcionando, que se están llevando a la práctica tareas, que no es tan fácil pero que le respondo rápidamente, que dentro de poco tiempo usted tendrá la información, pero la realidad es que no existió nunca nada de lo que se dice unos al otro. Tan cierto es que cuando llega la nota de este año, porque alguien siguió con el mismo rito, digamos, por llamarlo de alguna manera, hizo la presentación a la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría de Inteligencia comenzó a llamar a cada una de las áreas que son personal de carrera para que cada uno diera las explicaciones del caso, por qué tenían esa tarea y cuál era la tarea que llevaban a la práctica. Ninguno sabía decir ni por qué la tenía porque no tenía la tarea directamente, con lo cual no existe ningún papel que sostenga ese ida y vuelta de explicaciones que se daban entre el fiscal y el secretario de Inteligencia o mejor dicho, en este caso, el responsable de operaciones de la Secretaría de Inteligencia. Bueno, me parece que es algo sumamente grave porque volvemos otra vez al manejo sin sentido de los fondos adjudicados para la investigación del caso AMIA, en el cual se suponía que estaban trabajando denodadamente porque esos los dichos dicen que van creciendo con la información y no sé qué cosa, nunca hicieron absolutamente nada. Entonces se supone que fue citado para hoy y se supone que vendrá a dar las explicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!